Cuando estamos frío solas, entre lágrimas y tristezas, solo puedo decir, bendita luna, ayúdame a olvidar. Desde mi corazón, simplemente enamorada, Alexandra Villa. Sola entre lágrimas pregunto, ¿dónde estarás? ¿O está todo el amor de mi vida? Y ya no está. Mi corazón no puede aceptar, que ya jamás a mí regresará. Mi corazón no puede aceptar, que ya jamás a mí regresará. Música Bendita luna Tú sabes mis penas Bendita luna Tú sabes mi sufrir Bendita luna Me encalman mis tristezas Bendita luna Alumbra mi existen Y solo tú bendita luna Tú que sabes mi tristeza Ayúdame a olvidar Todo el amor que yo te di No lo valoraste Siempre jugaste con mi amor Me abandonaste Día y noche Día y noche solo pienso en ti Ahora no sé qué será de mí Día y noche solo pienso en ti Ahora no sé qué será de mí Inspiración Inspiración Ella canción Pezando fuerte Alexandra Villar Bendita luna Tú sabes mis penas Bendita luna Tú sabes mi sufrir Bendita luna Me encalman mis tristezas Bendita luna Alumbra mi existen Bendita luna Bendita luna Bendita luna Gracias.